En momentos de soledad Cuando sientas que no das más Yo contigo siempre estaré Con mi amor te sostendré Cuando infundan en ti temor Y con tu carga no puedas más Mira al cielo y escucharás Una voz de amistad En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo soy tu amigo Si te inmunda la oscuridad Mira mi luz encendida está Hijo mío te guardaré Con mi amor te sostendré Cuando las llamas ardan en ti Toma mi mano extendida está Hijo mío yo soy tu dios Tu ayuda, tu guarda En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo soy tu amigo En medio del dolor En medio del dolor En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo soy contigo En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo soy tu amigo Tu amigo, yo soy tu amigo, yo soy tu amigo Tu amigo